Música El maestro Rafael Casillas Peñuelas nos habla sobre las propiedades y necesidad de consumir productos lácteos. En Cómo se hace del establo a tu casa. Música Mitos del helado y su poder nutricional, ¿qué nos aporta a la salud? Música Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Agros. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la leche. Este programa se llama Del Establo al Envase. Y el día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias Rafael Alejandro Casillas Peñuelas. Él nos va a hablar acerca de cómo se produce la leche y después de que la tenemos fuera de la vaca, todos los procesos que se hacen para que llegue a nuestra mesa. Entonces es un programa muy interesante. Vamos a descubrir qué es la posterización, cómo se lleva a cabo, cuáles son los tipos de leche que existen, los productos que podemos obtener acerca de la leche. Y bueno, son muchos temas muy interesantes que vamos a ver el día de hoy. Así que quédense con nosotros. Les recuerdo los medios de contacto para que nos manden sus sugerencias y sus temas que les gustaría que tomáramos en este programa. El teléfono 910-9260 y en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram UAA TV, así como el Twitter UAA TV Oficial. Recuerden, yo soy el médico Nabor Larios y comenzamos con el programa. Bueno, pues la leche se produce por las... Hay una serie, es un proceso complicado, Doc, tú lo conoces, ¿verdad? Pero bueno, finalmente todo el torrente sanguíneo empieza a circular la sangre por el interior de la vaca y finalmente pasa por las glándulas mamarias, donde pasa en esa transformación de sangre a leche, ¿verdad? Y el trabajo indispensable es la glándula mamaria, ¿no? Dentro de la obra de la vaca y es donde se va produciendo. Y bueno, finalmente es un producto alimenticio de importancia y de alto valor nutricional, ¿no? ¿Dónde podemos obtenerlo? Bueno, pues casi de todos los mamíferos. Sí, tú sabes que hoy por hoy la mejor leche, la leche materna, ¿sí? Y bueno, dentro de los mamíferos que se pueden estar explotando, principalmente, bueno, pues son las vacas, está la yegua, están las burras, están las cabras, están las borregas, pero también hay un mamífero importante en Europa que es la búfala, que es de donde sale el famoso queso mozzarella. ¿Tiene el micro de la leche? Normalmente, Doc, viene inocua, viene estébil, pero al contacto con el medio ambiente, como tú lo sabes, finalmente puede haber una contaminación, ¿no? Entonces, ¿qué hay que trabajar? Bueno, pues hay que trabajar duramente en esos procesos, en esas buenas prácticas de manufactura, en esas buenas prácticas de producción, para que la leche no se nos contamine. Una vez que salga de la teta, de la ubre de la vaca, bueno, pues entonces ahí entran los procesos de conservación y entran lo que son los tecnólogos de alimentos, los procesadores de alimentos, las empresas procesadoras de leche en sus sistemas de conservación. Es fácil que se contamine la leche, sí, Doc, ¿por qué? Porque la leche es un alimento de los más ricos y complejos dentro de la naturaleza, ¿verdad? Y tiene una vida, una fecha de caducidad, debido a todos sus nutrientes, a todos sus nutrimentos que contiene, vitaminas, enzimas, la mayor parte de las caseínas, la lactosa que se tiene, pues es un medio favorable para que llegue cualquier microorganismo, se pose en la leche y empiece el proceso de fermentación. Ahora, aquí no es de que se eche a perder esa leche, nosotros conocemos que esos beneficios de una leche acidificada o una leche fermentada, pues finalmente los vamos a consumir. Como buen mexicano, nosotros estamos consumiendo el famoso cocoque, sí, si nos vamos a otra parte del mundo, entra en lo que es el kefir, ¿verdad? O los famosos yogurts. ¿Qué pasa? Que son cepas importantes que llevan a cabo una acidificación y dan unas características, ¿no? Como, bueno, empiezan todos los microorganismos, los crémores, los bulgáricos, los termófilos, donde nos van a dar aromas, textura, sabores, acideces ideales, que ya cada casa comercial que estén trabajando con ellas, bueno, pues ellos tienen su pool, su mezcla de esos microorganismos para sacar esas leches fermentadas al mercado. Bueno, como te lo comentaba anteriormente, ¿cómo se va a conservar la leche? La leche, aquí uno de los puntos y de los sistemas de conservación más importantes es la refrigeración, por hablar de uno, ¿no? Una vez que sale la leche, normalmente ya de manera casi toda es automatizada, a excepción de yo creo un 2, 3% de los datos lecheros que todavía siguen ordeñando manualmente, pero inmediatamente de que esa leche es extraída de la ubre de la vaca, entra un termo de refrigeración. Normalmente oscila entre unas temperaturas de 4 o 5 grados centígrados. Ahí bajas y no das oportunidad a los microorganismos patógenos en que empiecen a fermentar o que empiecen a echar a perder esa leche. ¿Qué pasa? Con eso alargamos la vida de anaquel. Hay otros procesos de conservación muy interesantes, por ejemplo, la ultrapasteurización, la deshidratación, la famosa leche en polvo, ¿verdad? Leche heliofilizada que también encontramos en el mercado, leches saborizadas, utilizar las altas concentraciones de azúcar para alargar la vida de anaquel, que fue uno de los procesos interesantes dentro de la industria láctea hace algunos años. Una vez que salían decían, bueno, ¿y cómo la vamos a conservar? ¿Sí? Adicionándole altas concentraciones de azúcar, por la misma presión que existe ahí, pues evitas el desarrollo microbiano y es las famosas leches de marca comercial conocida, ¿no? Enriquecidas con azúcar. O también otro proceso interesante es el de la evaporación del agua. Sí, las famosas leches evaporadas, que también en su momento fueron un sistema de conservación o un método de conservación importante para alargar la vida de anaquel de una leche. Las vacas lecheras convierten el pasto y el alimento que consumen en leche. Un ganadero las ordeña dos veces al día, todos los días del año. Actualmente se hace de manera higiénica sin lastimar a las vacas con equipos de ordeña modernos. La leche va directo a un tanque de refrigeración, donde se almacena mientras se transporta a la planta pasteurizadora. Durante el proceso, se realizan muestras de la leche para verificar que reúna todas las cualidades sanitarias para ser consumida. Un camión cisterna recoge la leche en el establo para llevarla a las plantas pasteurizadoras. La leche llega a la planta en un camión sellado. En todo momento, se hacen pruebas de laboratorio para asegurar la calidad de la leche que llega a la planta. Posteriormente, se transfiere al filtro primario y luego se almacena refrigerada. Luego de pasar por una serie de filtros, la leche se almacena en tanques refrigerados llamados silos. La leche pasa por el proceso de pasteurización y homogenización. Las máquinas automáticas se encargan de llenar los envases de leche fresca. Luego del proceso de sellado, los envases pasan a las cámaras frigoríficas de la planta para ser distribuidos. Finalmente, la leche fresca se distribuye a las tiendas en camiones refrigerados. Y de la tienda, llega a tu casa para que consumas y disfrutes leche fresca. La leche es un alimento muy completo, ya que es fuente de calcio, fósforo, magnesio y proteína, los cuales son esenciales para el desarrollo y crecimiento. Bueno, los tratamientos que se le dan, Doc, tú lo conoces. Hay muchísimas leches en el mercado, leches saborizadas, fórmulas lácteas, leches ahorita ya libres de lactosa, los niños sobre todo intolerantes a la lactosa, leches enriquecidas con probióticos, con prebióticos, alimentos funcionales, leches funcionales. Hay un sinfín. Para cada mercado se ha trabajado mucho, la industria de la repostería sigue y seguirá utilizando las leches con altas concentraciones de azúcar. Las cafeterías siguen utilizando las leches evaporadas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Hay un sinfín de presentaciones de leches. Ahorita los niños, bueno, pues la misma mercadotecnia, ya no les gusta la leche natural, ¿no? Esa leche hervida que nosotros consumíamos anteriormente. Ahorita ya les gusta con sabor a chocolate, con sabor a fresa, con sabor a vainilla. Si no vienen con esos sabores, pues prácticamente los niños no se la toman. Con una leche natural fresca ya casi es imposible que se las estén tomando, ¿no? Se han hecho muchos estudios científicamente, Doc, y prácticamente no. Hasta ahorita es no. ¿Qué pasa con una pasteurización? Bueno, pues la pasteurización llegamos a 63 grados centígrados por un lapso de 30 minutos. Y en ese proceso sabemos que matamos los microorganismos patógenos, alargamos la vida de anaquel de ese producto, pero finalmente lo vamos a conservar más. Posteriormente vino, se está modernizando la industria, la tecnología de los alimentos, y bueno, viene la ultrapasteurización. Ya temperaturas altas por intervalos muy cortos, donde hay un cambio brusco de temperatura y eso hace que nos alargue la vida de anaquel. ¿Qué pasa? Es un producto estéril, donde a temperatura ambiente nos puede llegar a durar hasta seis meses de vida de anaquel. Una vez abierto el envase, bueno, pues sí ya necesitamos otro proceso de conservación, que es la refrigeración, y ahí entra la importancia, ¿no? Pero, bueno, las famosas leches en polvos, que ahorita la utilizas, y bueno, puede llegar a durar hasta un año de vida de anaquel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entre menos actividad de agua tenga un producto, la vida de anaquel se alarga más. Bueno, la pasteurización, Doc, son sistemas, hay sistemas cerrados, sistemas abiertos. Como te lo comentaba, es someter ese producto a una temperatura, normalmente 63, 65 grados centígrados, sostener durante cierto tiempo, y con eso es una garantía de que los microorganismos patógenos o los microorganismos que probablemente nos puedan traer una enfermedad al ser humano, con eso acabamos, y entonces garantizamos con esa curva de sostenimiento que el producto sea libre y esos patógenos ya no existan en producto terminado. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Normalmente en una leche fresca, en una leche light, en una leche de consumo fresco rápido, ¿no? Como te digo, esos son de los sistemas de pasteurización más comunes y más frecuentes en lo que es la industria láctea. A manera muy personal, no es recomendable, Doc. Tú sabes todas las enfermedades que pueda traer, ¿en qué influye? ¿Podemos garantizar una leche o un ato lechero? Pues tenemos que trabajar muy duro. El médico veterinario, sí, o el encargado del establo, tiene que trabajar muy duro para garantizar la sanidad de esas vacas. Entonces, anteriormente era recomendable, o bueno, la gente era inusual que pasteurizara la leche, ¿no? Normalmente, bueno, llevamos a cabo, en casa se pasteurizaba, nosotros nos peleábamos por la famosa nata, ¿no? La poníamos a hervir, ya una vez que se hierve, todas esas partículas de grasa se precipitan, se solidifican, y es la famosa crema o la natita, que con un pan tostado, con una canela, con un azúcar, pues todos nos la peleábamos, ¿no? Y, pues, posteriormente de ahí podíamos también estar sacando lo que era del suero, de la industria quesera, podemos sacar lo que es el famoso requesón, que es un manjar, ¿no? En Italia se le conoce como el famoso ricota, que son productos muy delicados, caros, que muchas veces, bueno, la gente que estamos dentro del medio, lo buscamos, ¿no? Buscamos ese requesón muy famoso dentro de la cultura mexicana, ¿no? ¿Qué factores influyen, Doc? Bueno, entra y juega un papel muy importante el establero, el corralero, el nutriólogo, el veterinario, el reproductor, el inseminador. Es armar un ropecabezas dentro de un ato lechero mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque el papel que juega el nutriólogo viendo las curvas de lactancia o las curvas de gestación de las vacas es en base a una dieta, ¿sí? ¿Qué pasa posteriormente la sanidad de los animales, no? ¿Qué vacunas vamos a aplicar? Ese animal lo vamos a cuarentenar, va a entrar al área de producción, juega otro papel muy importante, el pasturero. ¿Qué pasa si no se les da continuamente esa pastura a la hora que corresponde? El animal sufre un estrés, hay menor producción de leche, las mismas condiciones medioambientales, no tener camas secas, los establos bien limpios, en épocas de lluvias que se encuentren sus camas y que estén sus echaderos como debe de ser. ¿Por qué? Porque todo eso va a influir en la calidad de la leche, en la ubre, en la sanidad de la ubre y obviamente se va reflejado en la producción de la leche. Bueno, es un sinfín, como te decía, es de los alimentos más ricos. Hoy por hoy la naturaleza es muy sabia y ¿qué pasa cuando un potrillo, cuando un becerro, cuando un animalito, hasta nosotros mismos, ¿qué pasa cuando una vez acabamos de, o las mamás acaban de parir? Inmediatamente se pega, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que son las inmunoglobulinas, todos los anticuerpos que nos puede transmitir las leches maternas, son impresionantes. Las vitaminas, las enzimas, la cantidad de calcio que nos está aportando, es sumamente importante. Hoy por hoy el envase ideal sigue siendo el vidrio. Ahorita están, bueno, el famoso PET, los reciclados, las famosas, ya vienen los envases pouch, pero hoy por hoy el vidrio sigue siendo el envase elegante, el que menos transmite productos o puede transmitir productos químicos hacia el producto. ¿Pero qué pasa? Es un envase muy caro, para el manejo, para el lavado, para la transportación, pero yo pienso que se va a retomar. ¿Por qué? Porque viene un movimiento retro, ¿no? De estar, no es lo mismo comprar tu galón de leche PET, donde te corta, donde transmite, lo dejaste, ya se echó a perder, y un envase de vidrio, hoy por hoy es de los mejores. ¿Sí? ¿Qué nos transmite? Nos transmite confianza, nos transmite una cristalinidad, ver el producto y, si muchas veces se encuentran algunas deficiencias, pues normalmente podemos llevar a cabo el rechazo de ese producto. Normalmente, las bebidas energizantes, Doc, lo que nos está aportando son sales. ¿Sí? Tus lágrimas, ¿qué son? Sal, tu sudor, ¿qué es sal? Entonces, al momento que tú te rehidratas, siendo, con una leche o con una bebida energizante, es lo mismo, ¿no? Juega ahí, hay diferencias, diferentes puntos de vista, pero, ¿qué pasa? ¿Qué bebidas energizantes vamos a hidratar? Productos que tienen taurina, ¿sí? Productos que tienen edulcorantes artificiales, ¿hacia dónde vamos? como un energizante, como un energizante o con una bebida hidratante, yo siempre les he dicho, entonces agarran agua, pongan el jugo de limón, una cucharada de miel, ¿sí? Tantito bicarbonato y son sales, eso es lo que te va a hidratar, ¿sale? Un vaso de leche también bien frío al momento de hacer ejercicio adelante, pero aquí entra un problema muy grave, ¿sí? Que la gente se está volviendo intolerante a la lactosa, ¿sí? Es un tema que jamás lo pensábamos, ¿sí? Lo mismo, te puedo hablar, alergias al huevo, ¿sí? A la albúmina, las alergias al camarón o a los mariscos, principalmente a los crustáceos, gente intolerante a los cacahuates o a los frutos secos, ¿sí? Los cacahuateros decían, jamás, jamás se ha pensado que comiendo cacahuate una gente se pueda llegar a morir, ahorita en la actitud lo llevamos, gente intolerante al gluten, ¿quién iba a pensar, ¿no? Que esos temas de el tratamiento de cereales podían transmitir algo, la que la gente fuera intolerante a ello, hoy en día se está dando. Y también intolerante a la lactosa. ¿Quién iba a pensar que la gente iba a ser alérgica, ¿sí? A tomar leche. Entonces, dices tú, ¿hacia dónde vamos, no? Hay gente que toma ahorita, se siente inflada, con muchas flatulencias, y eso trae muchas consecuencias. ¿A qué nos obliga? A procesar otro tipo, le llaman en el mercado leches, que no existen, porque no vamos a ordeñar una almendra, no vamos a ordeñar un arroz, ¿sí? Y les llaman leche de coco, leche de almendra. Son sustitutos de leche vegetales, de origen vegetal, que, bueno, están atacando a un mercado que es intolerante a la leche, ¿sí? De vaca o de algún otro mamífero. Pero eso es la importancia. Entonces, ahorita, viene una evolución en los consumos alimenticios muy interesante, debido a las alergias. ¿Qué es la alergia? Pero volviendo al comienzo, una forma útil y además nutritiva de tomar los líquidos que necesita nuestro organismo en primavera o verano, y además refrescarnos es a través del helado. A pesar de que se habla mucho de las calorías del helado, lo realmente cierto es que tomar helados de hielo tipo polos nos aportan apenas calorías. Eso sí, si existe una diferencia con los helados de nata o crema, que aportan entre 200 y 250 calorías por cada 100 gramos. En estos casos, la mejor opción es tomar helados tipo light, siempre y cuando no desemos aumentar su valor calórico. No obstante, si nos atenemos a los diferentes valores nutricionales del helado, lo cierto es que consumido con moderación, además de calcio, si es que son elaborados con leche, aportan otros nutrientes esenciales como vitaminas y minerales, si es que contienen frutas. Si te apasiona el helado tanto como a nosotros, seguramente te interesará conocer cuáles son los mitos sobre el helado, que siempre han rodeado a estos deliciosos postres. ¿El helado aumenta el colesterol? Si bien es cierto que podemos encontrar colesterol en helados o batidos helados, elaborados con lácteos, la realidad es que su presencia no es muy alta, incluso es muchísimo menor que la que encontramos en los lácteos en sí mismos. No obstante, lo más adecuado es optar por helados light, elaborados a base de leche desnatada, o helados de hielo elaborados a base de agua. ¿El helado engorda? Aunque se trata de una realidad más que de un mito, no debemos exagerar en este sentido, dado que consumirlo de forma moderada, y no todos los días, el helado no tendrá consecuencias negativas para nuestro peso. El helado no aporta valores nutricionales. Rotundamente falso. A diferencia de lo que puede llegar a pensarse, lo cierto es que helados elaborados con lácteos poseen un importantísimo valor nutritivo, ya que además de ser ricos en calcio y proteínas, aportan vitaminas del grupo B como la vitamina B2. ¿El helado es malo para la garganta? Seguramente te parecerá increíble que una cantante se tome helados para mejorar su voz cuando siente la garganta cansada. Y es que a diferencia de lo que se cree en relación al helado y la garganta, la realidad es que el frío del helado es útil para aliviar las inflamaciones de la garganta y la boca. ¿Las personas diabéticas no pueden comer helados? En función de los glúcidos que deban consumir, esta creencia dependerá de cada paciente. En caso de que el diabético lleve una ingesta moderada de glúcidos, el helado ayuda a que este aporte sea muchísimo mejor al que se haga a través de glúcidos algo más simple. ¿Qué pasa cada vez? Siempre yo les he dicho que somos lo que comemos, los malos hábitos alimenticios que se tienen, sistemas inmunes mucho menos deficientes, ya la gente no te quiere comer un buen bistec que traiga su grasita porque va a engordar, siendo que el marmoleo es lo que te da la palatabilidad, la jugosidad. Y entonces nos vamos mucho a la mercadotecnia. Entonces nos están bombardeando continuamente y eso hace muchas veces que seamos intolerantes o que cambiemos nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué pasa? Hay una serie de factores, todavía no lo sabemos, hay muchos factores que influyen en que seas alérgico a un alimento o no. ¿Por qué eres intolerante al marisco? En mi casa hay tres personas intolerantes a los mariscos y yo no. ¿A qué se deben? Siendo los mismos padres, siendo los mismos nietos, abuelos, no lo sabemos. Hay gente que es intolerante a un piquete de abeja, hay gente que lo tolera pero no tolera un piquete de hormiga, hay gente que es tolerante a un piquete de alacrán pero a una mordedura de serpiente. Hay un montón de factores. ¿A qué se debe? Ahorita no te puedo contestar esa pregunta. Pues precisamente por ello, las intolerancias, las alergias, hay gente que tomó leche de pequeño, dejó de tomar, quiere volver a tomar leche y entonces siente una incomodidad. Entonces ahorita vienen las famosas leches deslactosadas, semidesnatadas, las famosas leches light. Hay un sinfín de factores. Tú vas con el nutriólogo y te dice no tome leche entera porque el aporte de grasa es impresionante. Oye, la grasa se necesita. Sí, es colesterol bueno el que nos va a estar aportando, una buena mantequilla, pero ¿a qué estamos acostumbrados? A sustitutos y a los fraudes alimentarios. Sí, un pan con que está hecho, un buen pan de hojaldra que tú llegas y dices, pues lo primero que utilizan son mantecas vegetales. Y un pan hecho con una mantequilla, una grasa animal, es riquísimo, pero ¿a cómo te va a salir? Una buena mantequilla, tú llegas con una leche descremada, la trabajas con un pan tostado, es un manjar. Vamos a esto, un jamón serrano ibérico. Dices, tú lo pruebas y hay un derroche de sabores que es indescriptible decirlo, pero la gente paga por un producto bueno, pero la mayor parte de la gente estamos acostumbrados a comer comidas baratas. Y a eso se le llama un fraude alimentario. Entonces, ¿qué pasa? El sustituto de esos aceites vegetales, las famosas margarinas, bueno, pues se nos han venido a dar en la torre. ¿Y qué pasa? Que muchas veces puede traer factores importantes dentro del organismo, ¿no? La famosa estereosclerosis, las famosas arterias tapadas, también aunado a la falta de actividad física, ¿no? Ya estamos más horas frente a un computador, un ordenador trabajando, la actividad sedentaria, cada vez es más y más y más, los hábitos alimenticios cada vez son más malos, si comer comida chatarra, y bueno, pues eso trae muchas consecuencias. No por ello pasamos a ser el primer país obeso, ¿no?, a nivel mundial ya México, en población infantil. Es una tristeza, Doc. ¿Por qué? Porque realmente con qué estamos alimentando a nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, muchas veces te dicen, leche, ¿sí? Pero abajito, en unas pequeñitas letritas que no ves como tú dices, de bajo costo, dice, fórmula láctea, sabor a leche, ¿sí? Y la gente se va por ello, ¿verdad? El poder adquisitivo, ¿a dónde vamos? Entonces, ahí como que hace falta tener una cultura, capacitar más al consumidor final, ¿sí? De decir, esto no es leche, es una fórmula láctea, ¿sí? En base a muchas gomas, a muchos aditivos, a mucha composición para sacar ese producto que finalmente no viene siendo leche. Consúmelo. El aporte de la leche te va a dar, te va a reforzar tu sistema óseo, vamos a tener una osteoporosis, o vamos a evitar una osteoporosis a temprana edad, ¿no? Vamos a reforzar los dientes. Pero, ¿qué pasa? Ahorita el consumo de leche nos está orillando a dejarlo, el consumo de quesos, productos lácteos, ¿y qué pasa? Consumos de refrescos se van aumentando, ¿no? Entonces, todo eso nos trae un problema muy, muy severo dentro de la alimentación. Pues, ¿qué tal, amigos? Muy interesante el programa del día de hoy. Ahora ya sabemos que es muy importante que consumamos leche y los productos lácteos, así como fijarnos en las etiquetas de los productos para que no nos engañen y realmente estar consumiendo leche. Ya sabemos todos los beneficios y todos los nutrientes que nos trae este tipo de productos. Este programa es una colaboración del Centro de Ciencias Agropecuarias y del Departamento de Radio y Televisión Universitaria. Yo soy el médico Nabor Larios y nuevamente les recuerdo las formas de comunicación que tenemos entre ustedes y nosotros para que nos den sus sugerencias, sus comentarios y los temas que les gustaría que abordáramos en este programa. El teléfono es 910-9260, el correo tvua arroba correo punto ua punto mx así como el Facebook y el Instagram que es uaatv y el Twitter uaatv oficial. Ya saben, yo soy el médico Nabor Larios. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!